Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a una mujer inspiradora, Malala Yousafzai, la niña pakistaní de 16 años que ha vivido la violencia extrema. Hace un año justamente Malala sufrió un ataque por los talibanes muy dramático. Le metieron varios balazos entre ellos, uno que le perforó el ojo y que le destrozó el rostro y ni siquiera con eso pudieron callarla e intimidarla. Un caso que por supuesto se pone sobre la mesa, ya que muchos países han volteado a verla después de que enfrentó la muerte. Vio de cerca cómo los talibanes azotaban a mujeres, asesinaban a personas, destruían escuelas, quemaban locales y decapitaban a seres humanos. Frente al terror, pocos se atrevían a hablar y a manifestarse en voz alta por sus derechos. Ahora, la candidata al premio Nobel de la Paz se ha decidido a luchar en pro de los derechos de las niñas para la educación, para la paz y la libertad. Este caso nos pone a reflexionar sobre estos casos de violencia extrema que se viven en varios lugares del mundo, en un país profundamente machista, en donde Malala levantó la voz y decidió luchar por los derechos de las niñas en el mundo. Comentó para Blue Report, Erick Arapa.